Here we go, catorce mil androides Ahora que ya me conoce Ya no me deja en visto esta mujer A veces se pone difícil pero yo no me rindo Insisto que la voy a tener Y cuando me manda sus fotos desnudas Ella me absorbe como el triángulo de las bermudas Le mando las mías y ella se alegra Que culpa tengo que esté buena la hija y la suegra Cuando nos vemos el novio le envía mensajes de texto Lo deja en visto o le pone un pretexto Y si me escriben a mi se pone a pelear Se pone furiosa y me apaga el celular Luego de eso partes le faltan para poderle besar Cuando yo la toco se pone ardiente como un volcán Como no hacerlo si lo tengo largo como el pico de un tucán Ella es un monumento artístico en la ruina de Copán Yo soy quien la castiga como putitán Ella me pide una cita con todo pagado allá a Roatán Darle me encanta mi foto, ese es su refrán Quiere que la siga en Facebook y en Instagram Quien le da mi divierta a su foto lo marca como un spam El novio bien sabe que yo como hierro y de feco balines Cuando la tengo desnuda soy yo quien conoce todos sus confines Todo su cuerpo es angelical como el de los carubines Ella tiene presente que lo tengo enorme de ser un carrito de control Ahora ya es un transformer, está con él Pero conmigo se siente conforme estando con él Ella prefiere estar en Oakigahara Una mujer no se gana con mucho dinero ni andando en una navara Si no la complaces el techo hay otro que así le dispara Ella siempre me mira a las tres Una mujer jamás se impresiona solo con un té Pero por la noche le invito a mi casa a ver una película Y luego le pongo una crema para el acné Ella disfruta todas mis reacciones Si, mis reacciones Me prohíbe todo tipo de protecciones De protecciones Tengo un álbum de fotos de ella en mis colecciones Cuando la agarro echamos un hub trip Ella disfruta que en el escenario haga el backbeat Cuando me elevo y adentro me dice a un nasty A mi me las abre y al novio la pierna le cierra Cuando el semáforo está en rojo me voy por la calle de tierra Conmigo en la camilla creo una guerra Es que yo no quiero perderla Es que yo no quiero perderla Ahora que ella me conoce Ya no me deja en vista esta mujer A veces se pone difícil pero yo no me rindo E insisto que la voy a tener Y cuando me manda sus fotos desnudas Ella me absorbe como el triángulo de las bermudas Le mando las mías y ella se alegra Que culpa tengo que esté buena la hija y la suegra Cuando nos vemos el novio le envía mensajes de texto Lo deja en visto o le pone un pretexto Y si me escriben a mi se pone a pelear Se pone furiosa y me apaga el celular Luego de eso partes le faltan para poderle besar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!